Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo. Y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Fernando Palomo en esta cabina, junto a mi amigazo de toda la vida, Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Deportivo Pasto se enfrenta, se mide ante el Junior de Barranquilla. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho, y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. El míster ha elegido también un 4-4-2, bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico, los dos equipos con un parado similar. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Kevin Lontoño. Toma control de la pelota y está solo. ¡Le pide! El fútbol, no de estas cosas, se pone por delante. Y menos mal, Fernando, que no son los favoritos. Pero este gol, de momento, los pone por delante en el marcado. Y es que seguimos con el partido, uno a cero. Han regalado la posesión. Torres. Cuidado con esto y puede ser. Esto puede terminar en gol. Hay peligro en el pase, ojo. Han cortado una jugada peligrosa. Ahí recibe con un rival apretándolo en la marca y se le ha escapado la pelota. Es complicado. Pase bastante peligroso. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Jimmy Chara. Esa pelota ha salido al lateral. Corta bien esa pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de carregol. ¡Coloca el disparo! ¡El travesaño le dice que no! Y otra vez el arco tiene la culpa que esa pelota no haya entrado. Valor interceptado, no ha completado la jugada. Valor interceptado, no ha completado la jugada. ¡Qué lindo ver a estos equipos que buscan en el partido y consiguen gol. Ni con un lazo lo pueden agarrar. Una carrera impresionante. Está solito para marcar el gol. Veamos otra vez ese gol. Y la pizarra por ahora 1 a 1. 1 a 1. Esa pelota es buena, cuidado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Paca! Y ahí cayó otro. ¡Gol! ¡Dos seguidos que tiran la diferencia! Así es que aquí obtienen otro. ¡Qué duro gol por dos tantos consecutivos! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido por ahora, 2 a 1. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Ahí están buscando el carril exterior. Este es fútbol asociación. Mucho pase buscando llegar al área puro tiquitaca. Jimmy Chara. ¡Torlo Vaca! Son unos genios los meteorólogos maritos. Le dijeron que no iba a llover, que estaría solido. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí sale el Arquiro a buscar la pelota. Se viene bien pegadito la raya. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Carlos Vaca. Ha parado muy bien el Arquiro. Ray Banegas. Interceptando el pase. Jimmy Chara. Díganle a Mabá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Ahí se viene, la va a tener. Se puede venir el empate. Muy bueno, pero no hay que decirlo. Pero muy mal. No hay que desperdiciar las pocas oportunidades que se crucen. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Movidito, el marcador se termina. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene la presión del rival, ojo. Cumpliendo bien su tarea, el árbitro en esa jugada. Llega cortando bien y recupera. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más. ¡Chara! Apareció uno de los grandes amigos de los arqueros. El palo y el balón que termina en manos del portero. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Kevin Londoño. Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Gombos! ¡Sí puede ser! Ahora lo que se viene es un saco de arco. Se viene un jugador de recambio de la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. González. Va acá. ¡Premas a pegarle el arco! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El córner que llega al área. Un córner desperdiciado. Se ha cruzado y tapa. ¡Buen centro! Llega muy bien a reventarla. Se viene cerqueando. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora seca de manos. ¡Uy, cuánto nervio se viene el lateral! Han regalado la poca. ¡Hermosa asistencia y peligro! Tiene mucho espacio por la banda ahora. Pelota que va larga. ¡Gol! Y que no grite nadie este gol, la bandera levantada. Todos calladitos, no apresurarse a cantarlo. La reiteración de la jugada anterior. Espectacular el árbitro. González. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Esto puede terminar en gol! Los rostros en el banco te dicen todos que no lo pueden creer, se la mandaron directamente a las manos del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. ¡Hermosa asistencia y la chancla! ¡Hermosa asistencia y la chancla! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Es ensordecedor el griterío que baja desde la tribuna para que su equipo pueda conseguir el empate. Ojo con este pase y ahora se puede venir el empate. ¡Bien el arquero! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Ambicioso traslado, ojo que puede terminar bien. ¡Moreno! ¡Gol de Cunha! ¡Gol! ¡Gol de Mierda Barranquilla! ¡Qué lindo ver estos equipos que buscan el partido y consiguen gols! Buena disposición, buena potencia. La precisión en el disparo ha sido excelente. ¡Y gol! ¡Hemos visto ya cuatro goles ahí en la pizarra! ¡3 a 1! ¡Fácil recuperación del balón! Ray Banegas. ¡Hay peligro en el pase, ojo! Muy buen balón a la espalda de la defensa. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. ¡Fácil recuperación del balón! Didier Moreno. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Se asoma de la beclara. ¡Paca! ¡Aquí se colocó, no definió bien! Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. ¡Uy, qué mal pase, Dios! Y con este marcador termina el partido. Han sido una verdadera maquinista, Mario. En ataque estuvieron espectaculares. Lo mejor del equipo en la parte de arriba, seguro. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana, en los periódicos que salgan a circulación. Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Ahí nomás, cerquita estuvo de marcar dos goles. Uno pegó en el palo. Ha sido importante.